Luego te invitaremos a que nos acompañes a la ronda de preguntas, que es la directora de arte. Bueno, aparte de la presentación, yo me gustaría preguntarte, así como la primera pregunta, ¿de dónde nace o dónde nace el impulso, el latido creativo? ¿Dónde te aparece? ¿Te aparece en una sala de ensayos? ¿Te aparece haciendo unas lentejas? ¿Te aparece viendo una puesta de sol? ¿Desde dónde conecta un poco tu alma para que aparezca esa idea primitiva que luego se desarrolla y se hace escenario y se hace danza? Bueno, es difícil responder así. Aparece por mi forma de vida, que puede ser, desde luego, viendo un amanecer, algo que siempre busco. Cocinando, desde luego, siempre también los placeres de la cocina. Y el arte siempre está muy ligado. Y una forma de estar viviendo es pura necesidad de resolver o entender, transitar momentos de mi vida, necesitar resolverlo o que me vaya orientando el cuerpo. Entonces, es toda una mezcla. Y a la vez que bailas y vives y transitas, pues cocinas, te relacionas y haces vida. Y yo lo mezclo absolutamente todo. ¿Nos podrías decir de dónde nace Vuelta 1? ¿Qué vamos a ver a partir de mañana? Bueno, Vuelta 1 es difícil, yo supongo que para vosotros también entender un poquito. Ya el concepto de trilogía es más fácil porque ya está hecha. Entonces, es más sencillo. Pero, claro, es que Vuelta 1 es toda la consecuencia de un viaje que para mí no tiene fin. Es un vértice porque se han formado estos tres picos por esta forma también tan seductora, triangular. Pero para mí es como algo infinito, ¿no? Y podría ser perfectamente un círculo, algo que está continuamente girando. Lo que pasa es que Vuelta 1 es la última parte y todo tiene un origen, como es inicio, ¿no? Es una consecuencia, Vuelta 1, de todo lo que he transitado. Entonces, empezar a hablarlo del revés es difícil, aunque también es totalmente... La puedes empezar la trilogía en cualquier parte, ¿no? Entonces, es hacer el camino hacia atrás. Desde luego, es como yo consigo inicio al principio como esa semilla de un árbol que ya sabe que es árbol, pero ni siquiera le ha dado la luz, está enterrada, tiene que aprender a descubrirse, a nacer toda esa frescura, no conoce el miedo. Por ejemplo, podemos ir hablando por partes, ¿no? De la trilogía, ¿no? Pero el camino luego es... Esa semilla luego crece y cuando ya llega a su final, pues debe hacer un recorrido hacia el origen de como deshacerse, debe esconderse, después de haber tenido una liberación, después de haber tenido una explosión, ¿no? Entonces, bueno, Vuelta 1, si estamos ya en una parte, pues sí, más de liberación y el florecimiento total, ¿no? Pero, claro, es como que viene de oscuridades, viene de lugares tenebrosos también, o lugares de nacimiento, ¿no? Como es toda la trilogía. Oscuridad, luz, ese es el viaje muchas veces, ¿no? De origen y de finalización, que no se sabe muy bien lo que es el comienzo, lo que es el final. Bueno, después de Vuelta 1 vamos a ver Inicio 1, ¿nos puedes hablar de esa pata, de la trilogía? Sí, bueno, Inicio es... A ver, es que toda esta trilogía iba a ser como... se concebió al principio como una única pieza, ¿no? Iban a ser tres guitarras juntas y cuando me empiezo en el proyecto, después de residencia, de pasar tiempo con tres guitarristas diferentes, entendemos de que no era la fórmula, la guitarra no ligaba bien y aparte que hubiera sido una obra como de cuatro horas demasiado larga porque llegar a la profundidad ya no solo del instrumento, para mí no es tanto una investigación sobre la guitarra, sino sobre los guitarristas y es algo sobre la relación con ellos y ellos con su guitarra, ¿no? Entonces, hubo que entender que se tenía que fragmentar para poder llegar a la profundidad del instrumento y del guitarrista, para que cada guitarrista tocara en muchos lugares suyos, ¿no? Entonces, lo primero fue... Enrique Ni me invitó a una colaboración suya, a bailarle un par de piezas y justo era la primera vez que yo, después de haber sido mamá y después de un parto, volvía a bailar y quería y necesitaba descubrir un cuerpo nuevo, ¿no? y escucharlo desde otro lugar y, bueno, la verdad que fue gracias a él que fue la sevillita para volver a escuchar mi cuerpo desde otra manera, desde otro lugar, de un lugar más cercano a la infancia, a la frescura. Entonces fue la clave, decir, es esto, este baile no me ocurre, bueno, me ocurre solo conrique Ni, ¿no? Entonces fue como un regalo de la vida porque yo llevo la música de requén y me lleva acompañando toda mi vida. Él no lo sabía, pero lleva conmigo toda la vida. Y, bueno, empezar con Inicio es una obra, pues, de mucha sensibilidad, de mucho respeto, donde la obra no es una gran obra en ese sentido, no tiene intención de gran obra, solo de la intención de cuidar algo en la relación que nace entre requén y yo, ¿no? Que es lo único a cuidar. Entonces, bueno, es una joyita en ese sentido, es muy amable, es muy dulce, es un acompañamiento, ¿no?, de amor también y de admiración, ¿no? Luego, a partir de ahí sí ya pasamos a Alfonso Riela, que es otra historia. Bueno, ya nos da un poquito. Sí, al fondo es, siempre decimos que no es lo que le sigue a uno, sino es como la otra cara también, ¿no? Y es una pieza que sí necesita del artificio, de algo, de la máscara. Sí, es como más, es una obra, bueno, que se mete un poquito más en la profundidad y en el propio ego, ¿no?, de subo al ego conmigo, al escenario, es una obra que ya empieza a conocer el miedo, ya sabe lo que es. Entonces, desea mucho a la mirada, tiene mucho miedo de la mirada, pero a la vez la desea muchísimo. Es una obra que te confronta mucho con, incluso, guitarra a guitarra. Hay una mirada desde la otra orilla, las dos guitarras se están mirando, pero también se están confrontando, se están comparando, se están admirando, un poquito lo que nos pasa siempre con la otredad y todo, ¿no? Y es una obra que mantiene mucha tensión por el momento en el que me pilla a mí artísticamente, en el que no podía moverme, no podía, evitaba el concepto espectáculo, concepto obra, era todo como deshacerme como artista, como creadora, no quería crear. Entonces, empecé a acompañarme y que mi baile me acompañara desde el no baile, la no obra, el cero movimiento, una única nota. Y era duro, ha sido un tránsito de toda la trilogía, el tránsito más duro, porque no era cómodo pasar por ahí. Entonces, abracé el miedo, abracé la inseguridad, abrazamos todos estos monstruos que salían y, bueno, descubrimos una profundidad muy bella a la vez, es como Alfonso Rilas, esto habla de la Julia Mejor, pero es muy brillante, o sea, que es un negro que brilla. La guitarra siempre ha sido mi amor, siempre, ¿no? Aparte que me gusta mucho, me divierte mucho, dejarme llevar por lo que... O sea, seguir a la guitarra, atraparla, de manera totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Pues podríamos invitarnos a Julia a incorporarse a este, que no lo quiero convertir en un diálogo, tendría muchas preguntas para ti, entonces, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, bueno, o antes primero, sería mejor que nos explicaras, o que nos contaras un poquito, también, a partir de dónde trabajas, cómo es el diálogo con Rocío, bueno, un poco lo que quieras. Bueno, ella se ha explicado súper bien, ya, o sea, me ponen muy bien las palabras, Rocío. Bueno, ha sido un viaje compartido, o sea, mi labor para mí es hacerle compañía a ella, o sea, transitar en las direcciones que ella quiere profundizar y acompañarla con los ojos cerrados hasta ver dónde llegamos. Bueno, ha sido todo un viaje, como ella ha explicado, un viaje con el reflejo, y cómo al final ahí, después de mucho trabajo, encontramos muchísima belleza, muchísimo esplendor, y cómo a través de esa oscuridad terminas encontrando grandes verdades, ¿no? y grandes espacios que te son muy propios. Y creo que en esta última pieza, pues nos ha pasado un poco como lo mismo, que parecía que iba a ser la pieza más sencilla, porque tenías que ver con el moce, y con esta parte liberadora, y siempre que la veíamos desde inicio, la sentimos como la más sencilla, y pues como todas nos ha terminado sorprendiendo para revelar que en el propio placer también hay mucho dolor, que en el propio placer hay muchas capas de otras muchas emociones, que no hay lugar donde esconder nada en el placer, ni donde disimular nada, que te explotan y te destruyen también, ¿no? Y bueno, pues, entonces los procesos con ella, como son navegar por emociones que son reales, no son nada impostadas, pues a pecho descubierto a los suicidas. Es muy interesante, ¿no? Ver que desde algo que es muy concreto para vosotras, para el equipo, detonan elementos muy universales, ¿no? Que tienen que ver con lo que estáis hablando, con la luz, con el miedo, con la oscuridad. Es que es algo que hablamos con Rocío, muy desde el principio de la trilogía, como ya he dicho, es una trilogía y una trilogía, pero yo lo siento siempre como un dibujo medio fractal, o sea, es una trilogía que dentro de cada vértice guarda otras triangulaciones que son infinitas en sí mismas, ¿sabes? Cada vértice es una historia y es un propio triángulo que esconde otros millones de triángulos. Entonces, lo que teníamos claro es que al final el concepto trino es aplicable culturalmente, emocionalmente, incluso en lo espiritual, a tantas cosas de una forma muy humana, de dividir la realidad para poder comprenderla, de fraccionarla de alguna manera. E intentamos desvestir mucho las piezas para que se amoldaran a cualquier trinidad posible, con cualquier concepto trino posible. ¿Sabes? Que no ajustar demasiado el significante de las piezas. Interesante. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer a Rocío, a Julia. Es importante que fuesen distintos guitarristas para todo el concepto de las piezas y después, ¿por qué entra ese, o sea, así por lógica, en el final tendrían que ser, pues, Gerard y Rafael, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es Eduardo? ¿Qué es si tiene algún sentido? Bueno, al final sí, son tres guitarristas diferentes. De alguna forma son como tres generaciones diferentes. También no ha sido pensado así, ha sido casual, ¿no? Enrique Niés, el maestro, para mí es mi inspiración de siempre, desde bien pequeña. Eduardo Trasierra, en el fondo Riela, es donde están los dos guitarristas. Eduardo Trasierra y Gerard Cortés. Y Eduardo lleva acompañando mi baile, no sé, 13 años. Entonces, es un guitarrista que tiene una capacidad inmensa de armonía y de generar cualquier espacio sonoro. Y al conocernos ya mucho es como llegamos y construimos universos como que son lugares nuestros propios, no es como ninguna otra guitarra accede ahí, ¿no? Y él, pues, ya con los años y su talento como compositor es increíble. Y claro, Gerard y Cortés le dan la otra cara de la moneda a Eduardo. Son el día y la noche, son contrarios totalmente. O sea, bailarle a uno y a otro es totalmente contrario. Cada uno necesita un tipo de ensayo diferente, una forma de ensayar el escenario diferente, una prueba de ensayo diferente. Es muy particular. Pero claro, es interesante. Llega Gerard y es todo lo contrario a Eduardo. Y llega, pues, este guitarrista tan joven con una sabiduría, que tú dices, ¿desdónde? Que no está imitando el toque antiguo ni nada. Que está todo el rato jugando, todo el rato intentando sorprenderte, improvisando, no permite fijar nada. Entonces, bueno, son tres guitarras muy diferentes, desde luego, y tres intérpretes que entienden la guitarra y la forma de estar y de vivir totalmente diferente. Entonces, sí, es interesante para mí, sobre todo, demostrar lo que está ocurriendo con la guitarra en el flamenco, porque es un instrumento y a la guitarra que le cuesta, de donde venimos, de Riquel y de Paco y Lucía, ciertos grandes monstruos que nublan lo que está pasando ahora. Y para mí era muy importante demostrar qué está sucediendo con la guitarra flamenca. ¿Y eso te condiciona al baile? Totalmente. O sea, tú me pones aquí al Gerai. Pero ahí estás casi al servicio de la guitarra. Total. Sí, sí, yo no estoy en la obra, en la guitarra no soy yo para nada, porque aquí si está Riquel y empieza a tocar, mi cuerpo hace una cosa, y si está aquí Gerai empieza a hacer otra totalmente diferente, y yo no lo puedo controlar. Es un... Estar totalmente al servicio, sí. Si crees ahora que tenemos grandes monstruos y que quizá consideras que las nuevas generaciones, aunque no lo sea... ¿Están equiposadas? ¿No se conoce su trabajo? Precisamente porque a lo mejor se ha quedado aquí... ¿Nos hemos quedado ahí en ese retrovisor y no se avanzan? Hombre, sí existe ese eclipse normal, con la muerte de Paco y Lucía tan reciente, hasta Riquel y yo lo escucho en camerino tocar piezas de Paco y Lucía para calentar, y es impactante, ¿no? Como él, con una personalidad tan fuerte, hace calentamiento con piezas de Paco, ¿no? Y todos los guitarristas, siempre en camerino no hay ninguno que no toque algún día algo de Paco, ¿no? Existe ese eclipse por la reciente muerte, ¿no? De Paco y Lucía, pero yo creo que tienen que salir de ahí también. Con el cante pasó en su momento también con Camarón, como lo pasa que hace ya un poquito más de tiempo, y ese paso cuesta, ¿no? En el flamenco siempre cuesta, y creo que la guitarra es el momento, porque es el momentazo, hay grandes guitarristas, ¿no? Hay gente que da miedo. Bueno, y en el caso de Rafael Riqueni, que a este maestro lo volvamos a recoger y abrazar, es que yo no entendía cómo en París no habían escuchado a Rafael Riqueni, era para mí mi obsesión de decir, no puede morir Riqueni sin que lo escuchen en Francia. Aquí en la profesión lo adoramos y lo escuchamos, pero debería de ser algo necesario para casi todo el mundo que le guste la música, ¿no? Entonces también por su trayectoria personal artística, pues era obligatorio, ¿no?, hacerlo, ¿no?, aparte de un regalo, ¿no? Hemos hablado de esta especie de clipse de los grandes de la guitarra y de los grandes de la cante también, como Camarón o antiguamente, como Irina, imagino que también eclipsaría a los siguientes. ¿Quiénes son los que pueden haber jugado ese papel en el mundo del baile, Rafael? ¿Quiénes han ocupado esa, han creado esa nube que puede haber pesado a las nuevas generaciones? Hombre, en el baile flamenco han habido siempre estos bichos, han habido bichos, pero afortunadamente había muchos y muy diferentes, porque a la vez que estaba Farruko, estaba Gade y estaba por ahí Vicente Escudero, tú me dirás, y también estaba Carmen Amaya y Antonio Bailarín con Rosario, y entonces eran muchos bichos juntos y muy diferentes, donde se permitía mucho más. En el cante pues estaba Chacón y Manolo Caracol, había muchos más, pero esos dos grandes asentaban ahí la cátedra y era como difícil de... Pero el baile es verdad que es como que ha estado mucho más... No sé, no sé muy bien por qué, la verdad, que se ha permitido como ir, no sé si, bueno, el propio cuerpo, es como que se libera, tiene una liberación un poquito más rápida, no sé, pero sí, había muchos, muchos bichos por ahí, bichos raros y menos raros. ¿Alguna preguntilla más? Yo quería preguntarte, antes de ir terminando, ¿cómo es el peso de la tradición y de los tópicos también que tiene este arte? ¿Ya estás liberada? ¿O cada vez que inicias una creación o te metes a donde tú te tienes que liberar o donde tienes que romper para ir a algo genuinamente tuyo y personal, que es desde donde nace la verdadera creación? A ver, mira, yo, mi forma de verlo, tengo tanta confianza, tanta fe y tanto amor y cada día más en el flamenco que no puedo, o sea, es que confío en todo lo que el flamenco es capaz, ¿sabes? Depende también de ti, también confío en mí y en el equipo y los músicos, que generalmente son muy tradicionales, bueno, casi siempre. Yo amo el flamenco y el flamenco tiene para devolvértelo todo, solo depende de ti cuánta capacidad de amar tienes tú y cuánta capacidad de confianza tienes, ¿no? Entonces a mí me lo devuelve todo y la libertad, pues bueno, la veréis en escena, ¿sabes? que no hay unos niveles de algo que te mide la cantidad de libertad, no existe, puede ser mucha o poca según para quién, esto igual es poco o esto es muchísimo, eso está en ti, ¿no? Y el flamenco lo abraza y lo acoge para mí, lo acoge todo, porque tiene toda la riqueza que tiene que tener a todos los niveles musicales, de interpretación, de cultura, tiene las raíces que tiene que tener, fuerte, sólida, llena de riqueza, tiene toda la capacidad rítmica, o sea, no conozco un arte con más capacidad rítmica, o sea, y todo el abanico de emociones, de expresión, desde lo más duro a lo más brillante, o sea, ¿qué hay más libre? Si tú no eres libre con el flamenco, ¿será que no eres libre contigo mismo, no? Muy bien, pues, qué bonito terminar con la libertad, ¿no? Y que el arte, como yo digo, que es el único lugar frente a una obra donde yo me siento libre y donde yo me siento a salvo también, nos ayudes un poco a alcanzar esas cotas de luz y de libertad. Muchísimas gracias. Gracias por venir a las naves del español en Matadero. Gracias a ti. Gracias a los guitarristas. Y, bueno, podemos ver el arte de Rocío y su equipo del 10 al 19, de diciembre. Gracias.